... Es una buena noticia que los productores comiencen a agruparse, porque en realidad los mercados internacionales, los propios mercados nacionales tienden a concentrarse y si no, logramos construir una economía de escala, sobre todo que estamos hablando de un sector de minifundistas, difícilmente se pueda llegar a competir. Y por otro lado, no solamente hay una cuestión vincular a la economía de escala, sino también a la capacidad de reclamo que podamos tener frente a hechos muy vinculados a la gestión de política exterior nacional, como son los tratados de libre comercio, aranceles y demás, en donde si uno no va con un reclamo agrupado, difícilmente tanto Cancillería como Ministerio de Economía de la Nación nos atiende. Entonces me parece que después de haber visto ayer las ponencias de los actores directos de la industria y de la producción, cuando se reclama financiamiento para el ADA, también lo que se está reclamando es que el financiamiento sea a una tasa de acorde, y no como tenemos hoy un financiamiento al 60%, porque generalmente los bancos prestan por sobre la tasa de inflación. Cuando se reclama de acuerdo de libre comercio, es decir, sentémonos a discutir con la Unión Europea, y no sentarnos a discutir con países que en definitiva más problemas son los que nos generan que compras. Entonces me parece que ya la propia existencia del clúster es una buena noticia, y que se fije en políticas macro desde el clúster, también me parece un aporte sustancial. A ver, acá hay básicamente dos cosas. La mayor parte de los productores tienen más de 60 años, y esto también está vinculado a un cambio en los ciclos vegetativos. Por poner un ejemplo, recuerdo cuando yo era niño, a los 60 años la gente ya era considerada mayor, y a los 60 años está en absoluta plenitud. O sea, es un problema, sí, pero no es algo terminal, está lejos de serlo. Esa persona cuando tenga 70 años, tiene que venir una generación atrás. Obviamente, estos problemas macroeconómicos que trae el país desde hace prácticamente 40 años de caída del producto y de falta de generación de riqueza, hace que no sea tentador la producción para que nuestros jóvenes se incorporen mayoritariamente a las tareas de producción. Y estos son los desafíos justamente.